Sin dejar huellas Vas escapando a otra ciudad Jugas de novato La fría tempestad Que generaste te alcanzó Llegando a tu cuello Sos el campeón Que está perdido en el final Te comen tu orgullo La empresa fácil Ya te vistieron Y así vas Que nadie lo sepa Ninguna pincha más Solo lo puesto para andar Y un bolso maldito Perdió la chispa Tu electricidad Te van balsamando Eras conejo Y zanahoria Mal Te pudren los años Tu camino se abrió Penas ocropania Como yo Hoy muerto envergüenza Ciertos venenos que Te abren las puertas al reloj Tan dulces misterios Encanto tibio Tan atrapador Vocero de sueños Acá te esperan Muchos días más Los lobos que acechan Te esperan Y encima Y encima Ciertos venenos Enormi Cuart Sigu Si Eller Util